Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Esmeralda Y estamos en Arecípolis, el escenario donde tiene lugar una pelea entre Groudon y Kyogre Dos Pokémon que han sido despertados por los dos líderes de los equipos opuestos Groudon fue despertado dentro de un volcán por Magnum del equipo Magma, el cual usó un orbe azul Y Kyogre fue despertado con el orbe rojo, el cual fue utilizado por Aquiles de equipo Aqua Y lo más curioso es que antes de que Kyogre despierte o después, si mal no recuerdo Fue la única vez que nos enfrentamos a Aquiles, pero con Magnum nos hemos enfrentado tres veces En el Monte Cenizo, en la Guardia Magma dentro del Monte Cenizo y en el Centro Espacial de Algaria Y lo más curioso es que también nos enfrentamos a Tatiano unas veces que nos hemos enfrentado a Magno En el caso de Aquiles solamente fue único en la batalla Esos dos Pokémon, Groudon y Kyogre Los dos Pokémon antiguos se despertaron de su largo sueño Ahora se enfrentan uno contra otro, con una energía incontrolable Jonathan Como estás aquí, supongo que te has decidido tomar parte en la resolución de esta crisis Por supuesto En este caso, me gustaría presentarte a alguien Sígueme por favor Me imagino el por qué Groudon y Kyogre tienen constantes peleas Resulta que ellos dos son enemigos asérimos debido a que uno ha creado los continentes Y tiene la sequía de su lado Y el otro ha creado los mares y los ríos Y lleva su llovizna consigo mismo La sequía es la habilidad el cual entra en combate con un día soleado activado Si un Pokémon con sequía conoce rayos solar Pues podría hacerle un buen uso debido al sol Un Pokémon con llovizna es lo mismo pero con la lluvia El Kyogre acabó con la sequía A ver, al ver a Groudon y Kyogre ¿Piensas que no hay que apiarse los Pokémon? Yo no pienso eso Pues te equivocas Los Pokémon son muy especiales Exactamente ¿Por qué te pregunto esto? En realidad ya lo sabes Muy bien, ya hemos llegado Dentro encontrarás a alguien que responde al nombre de Pluvio Creo que tú tienes las cualidades necesarias para ayudarle Okidoki Primero vamos a ir a echarnos unos referentes Por si las moscas Porque paso de enfrentarme a cuántos Pokémon salvaje A cuántos Pokémon salvaje se cruce en mi camino En las versiones Pokémon Rubí y Zafiro Aquí es donde nos encontramos a Groudon y a Kyogre respectivamente Así como en Pokémon Rubí Omega y alfa Zafiro Pero en esta versión no encontraremos a ninguno de los dos Porque están en medio de la ciudad Enfrentándoselos unos hacia uno contra otro Y aquí se escucha un silencio Un silencio Así que eres Jonathan He oído hablar mucho de ti Me llamo Pluvio Era el líder del gimnasio de Recípolis Pero ocurrió algo Así que pedí a mi mentor Galano Que se ocupara del gimnasio Verás, resulta que Groudon y Kyogre Los dos Pokémon que están haciendo estragos aquí Son dos Pokémon muy antiguos Pero no son los únicos Hay uno más en algún lugar Existe un tercer Pokémon antiguísimo llamado Rayquaza Se cuenta que fue Rayquaza quien calmó a estos dos combatientes En un pasado ya muy lejano Pero ni siquiera yo sé dónde podremos encontrar a Rayquaza Jonathan Es posible que tú sepas dónde encontrar a Rayquaza Si es así, dímelo Pilar Celeste Al fin y al cabo Rayquaza Está relacionado con los cielos Después de todo Es el señor de los cielos El que creó La capa de ozono Tanto Rayquaza como Groudon y Kyogre Forman parte del trío De la creación Si, eso es Tiene que estar allí Jonathan No hay tiempo que perder Vamos al Pilar Celeste Enseguida Para ahorrar algunos pasos Vamos a usar El... La cuerda huida No me acuerdo si se me acabó el repelente o no Pero Voy a ir a ir al Pilar Celeste Y está cerca del Pueblo Oromar Lo más curioso del caso Es que Aura nos dijo Acerca de un Pokémon Un Pokémon verde y enorme Que estaba volando cerca del Pueblo Oromar Creo que este Pokémon Describe con... Describe con... Describe con... Describe... Así... Describe con... ¿Cómo decirlo? Este Pokémon... ¿Cómo decirlo? Este Pokémon... Este Pokémon cumple con las características que le dicen Y ahora sí Vamos a ir al Pueblo Oromar Y sí Este puede ser muy laberíntico Esa parte Sé que me estoy pasando de los entrenadores Pero Miraré si estoy cerca del máximo del líder Este es mi primer triaclón Uy, qué nervioso estoy Que comience la batalla Los triacletas manifiestan tres disciplinas El atletismo La... El ciclismo Y la natación Y este es uno de los que manifiesta la natación Vaya, vaya Mira que enfrentarme con un... A un Jariyama de nivel 42 Con un Wingull de nivel 26 Esto Fue fácil Stadio Ahora el tío vital Recibiremos un poco de daño Y... Le propinamos más... Daño A este Pokémon Debido a la diferencia de niveles Buah, he perdido Sigamos En la ruta 130 Creo yo Debe de haber... Debe de estar el pilar celeste Por aquí no es El camino Por aquí sí Y es En el mapa tampoco muestra Donde se... Ciudad Donde está la... La torre celeste La torre celestial La torre celeste O celestial Como sea Por aquí no es Ah, por aquí tampoco Mi corazón se regocija Cuando floto En las suaves olas Del ancho y profundo mar Y nos enfrentamos A... Chiqui Un goldil Hora del tiro Y tal Vaya, vaya Mapu es un tanque Por ejemplo Es un tanque Spin Va a ser derrotado De un solo golpe Entre la... Entre la diferencia de nivel Y la ventaja de tipos Más el poder De ataque físico De Mapu Es más que suficiente Para acabar con Spin Y derrotamos A la nadadora Chiqui La amplitud de mi derrota Se pierde en el horizonte Vaya, vaya Ups No sé si nos enfrentaremos A dos O no Sí Exactamente Una información que vale Su peso en oro Ah Son... Un nadador Y una triaqueta Spin Y estario Como que los triacletas Llevan Nadadores Llevan Estarius Consigo mismo Hora de la... Del tiro vital Y... No sé Imagen Y acabamos Con uno Vaya, vaya Ahora que Como que la bola de hielo Tiene el mismo efecto Que el desenrollar Por el principio Causa poco daño Pero en cuanto Lo usa seguido Pues causa mucho daño Tanto desenrollar Como la bola de hielo Tienen algo en común Vaya Cuanto Cuanto lo siento Salí tan Precipitadamente Que no me di cuenta De que te habías Quedado atrás He logrado abrir La puerta Del pilar celeste Vamos allá Jonathan Un terremoto No hay No hay momento Que perder Debemos apresurarnos La situación Está empeorando Esto no es bueno Las condiciones Climáticas Se han alterado Incluso aquí Jonathan Recuaza Debería estar Algo más arriba Me preocupa Recípolis Voy para allá De nuevo Ahora Todo depende De ti No nos falles Adelante Vamos Al pilar celeste Si Era Yo pensé Que era Doctor de celestia No Era el pilar celeste Me equivoqué El nombre El repelente Ha dejado De funcionar Así que Vamos a usar Uno nuevo Eso Como que El más repelente Tiene más Duración Que el resto De los repelentes Que hay Como que Aquí no es necesario Usar la bici De carreras Para poder pasar Vaya Vaya Pero mira Esa torre Ahí no encontramos Nada de nada Más nada Y aquí está Rayquaza Es un Pokémon Bien enorme Y Rayquaza Despertó Y salió volando Me imagino Que se fue A Recípolis Destino Ahí también Ahí es donde Voy también A Recípolis Allá vamos Aquí está Ghostbunica Yogurt En un combate Una pelea Aquí viene Rayquaza Pero que Magnificencia De música Rayquaza Vino Para calmar A Groudon Y a Kyoguer Y así Detener Esa disputa Que está Causando Desastres Climáticos Y cada uno Se fue Por su lado Y Rayquaza Regresó A los cielos Y Ya todo Volvió A la normalidad Vamos a curar Nuestros Pokémon Para estar Al tope Para enfrentarnos Al gimnasio De A Recípolis Y ahora Sí Me encantaría Enseñarle Doble filo A Valiente Pero no No me interesa Con esos movimientos Que tiene Ya está bien Jonathan No creo Que los líderes De los equipos Magma y Aqua Tengan malas Intenciones No harían daño A nadie Oír Lo que tienen Que decir Así que Groudon y Kyogre No eran los únicos Pokémon nativos Después de tantas Circavilaciones Y artimañas Este Este Pokémon Fue capaz De resolver De resolver La crisis Sin esfuerzos Y en menos Y en menos Que canta un gallo ¿Qué? Cua 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 Kyogre y Gloudon Han salido Volando Con destino Desconocido Las condiciones Meteorológicas Han vuelto A la normalidad En todo joven Jajajaja Puede que nuestras maquinaciones fueran pequeñeces Carentes de sentido Para los Pokémon Efectivamente Jonathan, mis ojos no me engañaron Gracias a ti, a Recípolis No, todo joven está a salvo En nombre de todos, te lo agradezco Quiero ofrecerte este regalo Te ruego que lo aceptes Y conseguimos la M207 Que es cascada Esta máquina Esta máquina oculta contiene cascada Si posees la medalla lluvia Un Pokémon que haya aprendido ese movimiento Puede subir cascadas ¿Y dónde se obtiene la medalla lluvia? A que ya lo sabes Exacto Debes vencer al líder del gimnasio de Recípolis Para continuar Solo tienes que entrar por esta puerta Y listo Vamos a entrar Sin más dilación ¿Cómo lo llevas Jonathan? ¿Camino del campeonato? Galano El líder del gimnasio de Recípolis Es un maestro De los Pokémon de tipo agua Si quieres llegar hasta Galano Tendrás que superar Un suelo helado Lo siento Lo siento Pero no puedo decirte más El resto tendrás que descubrirlo tú Aquí viene Vaya Ups Ups Me quiero que Bueno Habrá unas cuantas batallas Me suena a esas dos señoritas Y lo dejaremos por ahí Te voy a enseñar una muestra De todo lo que he aprendido con Galano Que comience la batalla Love this Adelante Contra Maku Hora del tiro y tal Oh oh Vaya vaya Casi Vamos a colocar a Galane Seguro no Ah Vaya Derribó Y acabó Con su vida Galano Y ahora no No va a estar contento No hay nada No hay nada Para cambiar Vas a aprenderlo Dudo que puede ser Un combate Una bella coro Hora del tiro y tal En serio A Zotepa Eh A la primera Eso no va a servir de nada Este movimiento Se vuelve más fuerte Cuando menos vida tenga En otras palabras Es un movimiento De último recurso Más bien Lo he aprendido yo Vamos a completar El puzzle De las baldosas Y lo dejaremos por ahí Antes de enfrentarnos Al líder de gimnasio Y esto ha sido Coser y Cantar Si les gustó No olviden darle Un poke like Suscribirse Si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Esos dos amigos Aquí Mister Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.